Siente que está muy densa la onda en los medios también, que está muy pesada. Está muy pesado, son puras peleas. Tú invitas a políticos y que está el de derecha peleando con el de izquierda. Oye, ¿hasta cuándo? Preocúpense de la gente. Nos han dado, lamentablemente, el peor ejemplo. Cuando quieren sacar una ley, la sacan en un día. En un día. Entonces ahora pónganse las pilitas y preocúpense de trabajar para la gente, no para ustedes. Se siente, se siente. Un placer de Pauli. Se escucha fuerte acá en Sigamos de Largo. Pero tenemos aún más mitos de verdad. Espérate, pero antes, Pauli, ¿volverías a la política? A la política. Sí. Me lo han pedido muchas veces. Yo creo. Muchas veces. Pero yo tuve muy mala experiencia en Pichilemos. Tú ibas a ser, te tiraste para candidata alcaldesa, ¿no? Sí, cuando nadie, era muy poca la gente del medio. Y fue como mala experiencia porque fue como una cosa rara. Y estaba mi mamá viva y me acuerdo que la llevé para que conociera el lugar y todo. Y me dijo, después que hicimos un recorrido y se contactó con la gente, me dijo, hija, yo no quiero que usted salga. No quiero que usted tenga que hacer. Cacho al tiro. Que hay un costo muy fuerte, ¿no? Y la vieja veía debajo del agua. Entonces, mira, no sé, yo creo que... Yo nunca he dicho no a nada. Yo he hecho de todo en mi vida. He tenido restaurantes, he tenido tiendas de animales. Si quiero, voy a trabajar por un food truck. Trabajo con la gente. He sido directora de una radio comunitaria que la miraban así como... Pero supiste en lo que está el director de una radio comunitaria en Cerro Navia. ¡Qué folclónico! Lo mejor que podía ser cuando fui. ¡Qué rústico! ¡Qué rústico! No, que atrojo. Están de clase media. Están de clase media. Y yo fui feliz los seis años que fui directora de la radio de Cerro Navia trabajando con Luchito Plaza. Así que las puertas no las cierras tampoco. No, a ninguna cosa, pero hay que ver, porque la verdad que se necesita un cambio, se necesita una renovación, pero la verdad que... ¿Para dónde me lleve el caballero de allá? Pero si esto se diese en un estado que te pareciese aceptable, ¿qué te gustaría? ¿Ser alcalde? ¿Entrar en la arena política para ser diputada? No, yo creo que tiene que ser una cosa donde tú estés más en contacto con la gente. Y en este minuto está clarísimo que los que tienen la primera impresión y lo que significa trabajar con la gente son los alcaldes.